Mouso Udarinin, mejor conocido como Paranoia Agent, es un anime de 13 capítulos producido por Madhouse. En él, un asesino serial juvenil de patines dorados, pelo ondulado corto, gorra y un bate, golpea a la gente para poder ayudarlos con sus problemas antes de que se les salga de control. La policía lo conoce como Shonen Bat, todavía no han podido encontrarlo, y los damnificados afirman que posterior a su encuentro han sido salvados. De antemano, cabe recalcar que esta serie es 100% original, por ende, no hay relleno. Dicho esto, comencemos por analizar caso por caso. Inició con Sagi Tsukiko, una diseñadora. Prosiguió con Akiyo Kawasu, un periodista de poca monta que trabajaba para una revista sensacionalista y acosaba continuamente a Tsukiko porque creía que estaba mintiendo al dar la descripción del chico del bate. Luego, atacó a Shogo Ushiyama, un alumno de primaria candidato a presidente mientras caminaba con su compañero, Taira Yuichi. Por ser el único testigo, el enorme parecido físico y aparte que cuente con patines del mismo color, Yuichi fue el primer sospechoso. Sin embargo, su inocencia se probó a las 48 horas cuando él también fue atacado. Durante este periodo, fue visitado regularmente por Chono Harumi, su profesora particular que sufre de un trastorno de identidad disociativo, pasando de una treintañera a punto de casarse a María, una trabajadora sexual, siendo consciente de esto por los mensajes que se deja a sí misma en el contestador. Continuó con ello hasta que ya no pudo más y se convirtió en la quinta víctima. Otro que llevaba una doble vida era Masamihiro Kawa, un oficial de policía local que estaba siendo chantajeado por criminales para poder terminar su casa. En paralelo, además de ser cliente de diferentes rameras, tenía una cámara conectada a la habitación de Taeko, su hija de 17 años, con la que había tomado fotografías de ella en paños menores. Por tener que entregar 5 millones de yenes a sus extorsionistas y ya no tener de dónde sacar, no le quedó otra opción que robar con una máscara rosa para ocultar su rostro. Cuando la culpa fue mayor a lo que podía soportar, le entregaron una droga que al consumirla se deja entrever que incluso pudo haber abusado sexualmente de una adolescente. A diferencia de los demás, Hirokawa no solo se resistió al ataque, sino que derribó al delincuente y lo llevó a la comisaría. El segundo sospechoso fue identificado como Makoto Kosuka, un estudiante de 15 años que admitió haber arremetido contra el candidato a presidente y el oficial. Todo parecía ir bien, hasta que los detectives Mitsuhiro Maniwa y Keiichi Ikari descubrieron que se había suicidado en su celda. Gracias a esto, ambos perdieron sus trabajos. Y fue en este momento que Taeko descubrió el secreto de su padre. Indignada, consideró tirarse al río, hasta que recibió un golpe en la cabeza que le otorgó la paz que necesitaba. Un joven homosexual, un anciano y una niña de primaria, conocidos entre sí mediante un foro con los apodos cebra, abeja y gaviota, se citan con la intención de poner punto final a su existencia. En esa página había otra persona que los aconsejaba, Zorro, el alias de Makoto Kosuka, actualmente fallecido. Llegan a un punto de desesperación por fallar tantos intentos de invocar al chico del bate, pero su fanatismo es tal que le es imposible hacerlo. Cuatro amas de casa que separan a Chismosear cuentan historias relacionadas al caso, cada una más extravagante que la anterior. Mieko Kamojara es ignorada por el resto sin importar qué narre por ser nueva en la ciudad y porque creen que se lo está inventando, ya que su marido es guionista. Al llegar a casa, su esposo afirma haber sido asaltado por este criminal. No obstante, Kamojara estaba más interesada en tener una buena historia que ayudarlo. Maromi tendrá su propio anime. El estudio encargado está en un problemón porque el director ha desaparecido. Con el personal a las apuradas, Naoyuki Saruta, coordinador de producción, ve como cada uno de sus compañeros es asesinado, hasta que le llega su turno. La esposa de Ikari tiene un diálogo con el Shonen Bat, creyendo ser una carga para pagar las fianzas, sabiendo que tiene que someterse a una operación muy costosa. Con pura fuerza de voluntad, fue al hospital, lo que no salió como esperaba. Las apariciones posteriores marcan una tendencia de abstracción superior a las descritas previamente, ya que se lo puede observar en un combate mano a mano contra Maniwa, siendo partícipe del accidente del jefe de Sagi, destrozando la ciudad llevándose por delante a sus habitantes y desvaneciéndose entre las sombras. ¿Cómo se explica que pasemos de un simple malhechor que embestía singularmente con un bate a un fenómeno social cuyo daño es equivalente a una explosión nuclear? Bueno, para entenderlo, tenemos que hablar de Satoshi Kon. Satoshi Kon, que en paz descanse, fue un director mayormente de películas, como Millennium Actress, Tokyo Godfathers o mi favorita, Perfect Blue, siendo Paranoia Agent una de sus pocas series. Su característica principal es usar alegorías visuales que expresan la lucha interna por la que pasan sus personajes, entremezclando la realidad con la imaginación, siendo a veces casi imposible identificar cuál de las dos estamos viendo hasta que concluimos su obra. Bajo esta mirada, repasemos otra vez. Aunque no se afirme en ningún momento, la evidencia de que Sagi Tsukiko padece de esquizofrenia es bastante alta, llegando a afirmar que Maromi fue un testigo de cómo fue agredida, declaración desmentida por la anciana vagabunda del pueblo cuando fue interrogada por la policía, testigo de cómo la diseñadora, en un estado alto de presión y estrés por su compañía, que le había pedido sacar un diseño igual o más popular que el precedente, se golpeó con una barra de hierro. Además, su progenitor le confirmó al detective que de niña, mientras paseaba a su perro por un parque, experimentó un dolor de estómago que provocó que soltara su correa y fuera atropellado por un auto, muriendo instantáneamente. Si bien en su interior era consciente de su culpabilidad, para no ser regañada, inventó a este chico de patines. Los casos que coinciden con este modus operandi son, obviamente, ella, Akiyo Kawasu, recordemos que había atropellado a un anciano, necesitaba la primicia por sus deudas, lo que le llevó a perseguir a la artista, y posteriormente recibió una compensación económica. Taira Yuichi había pasado del alumno perfecto a ser tratado directamente como el chico del bate. Shono Harumi, su doble personalidad, la había llevado a la locura. Taeko Hirokawa, su familia estaba arruinada por culpa de Masami. Sabiendo que es imposible que hayan sido atacados por el Shonen Bat, dado que no existe, simplemente vieron en ese chivo expiatorio un escape momentáneo de la realidad que los alivie. Tal cual establecimos, Shogo Ujiyama y Masami Hirokawa fueron atacados por Makoto Kozuka, un simple imitador en busca de atención antes de suicidarse. Para Zebra, Gaviota, Abeja, Naoyuki Saruta, Misae Ikari, el marido de Mieko Kamohara y el jefe de Sai, este maleante ya había tomado una importancia tan grande en la población a raíz de los acontecimientos previos que lo tomaban como cabeza de turco, así no tuviera nada que ver. El anciano, el hombre y la niña ya estaban muertos desde el principio y se puede observar como casi en ninguna parte del capítulo producen sombra. Naoyuki Saruta fue quien asesinó uno por uno a sus compañeros de trabajo y luego chocó por agotamiento, escenario que se repite con el jefe de Tsukiko. El marido de Mieko Kamohara probablemente fue atacado por otro imitador. El monólogo de Misae era ella misma decidiendo si suicidarse o no para ayudar a Ikari a pagar las deudas, lo que le dio tiempo suficiente para despedirse de él, por lo menos espiritualmente hablando, y luego sucumbir a causa de su enfermedad. Ahora queda la siguiente pregunta. ¿Qué buscaba transmitir Satoshi Kon a través de la obra Paranoia Agent? Hay un personaje del que todavía no hablamos, el anciano. A simple vista parece un secundario sin más, pero si prestamos atención a sus parábolas, cual Jesucristo en el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que nos da pistas de lo que va a pasar en el siguiente episodio. ¿Y qué pasa cuando llegamos al 13? Este hombre tenía la capacidad de ver el futuro y romper la cuarta pared. Tras la reconstrucción de la ciudad, este rol lo toma Maniwa, con la serie terminando de la misma forma en la que empezó. Algunos como Sagi y Akio han resuelto sus conflictos. Otros como Harumi no han tenido la fuerza de voluntad suficiente para afrontar el cambio. Y la popularidad de Marumi fue trasladada a otro peluche, comenzando un nuevo ciclo que seguramente repetirá los mismos errores. Una metáfora hermosa de lo que sucede en el mundo real. Muchas gracias por ver y nos vemos muy pronto.